¡Ah! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Vamos a hacer una fiesta! ¡Vamos a hacer una fiesta! ¡Sí! ¿Para quién? ¡Para! ¡Para la poni sorpresa! ¿Te parece? ¡Sí! ¡Bueno! ¡Vamos a llamar a todos los amiguitos! ¡Sortel! ¡Ya yo mandé a hacer el pastel de la fiesta! ¡Sí! ¿Quieres verlo? ¡Sí! ¡Mira! ¡Lo tengo escondido aquí! ¡Abre! ¡Abre la puerta! ¡Anda! ¡Abre! ¡Abre! ¡Duro! ¡Duro! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Te ayudo! ¡Oh! ¡Qué lindo pastel! ¡Mira! ¡Bueno! ¡Escóndelo! ¡Escóndelo! ¡Para que no lo vean! ¡La poni! ¡La poni! ¡La poni de la fiesta sorpresa! ¿Quién será la poni? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Después te digo! ¡Vamos a llamar a los amiguitos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mira! ¡Vamos a hacer algo! ¡Yo voy a invitar a todos los amigos poni! ¡Tú vas a invitar a todas las amiguitas! ¡La La Lucy! ¡Poly Pocket! ¡Todas las que se te ocurran! ¿Te parece? ¡Sí! ¡Dale! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Hola! 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 ¡Hola, amiguitos! ¡Hola! ¡Vieron que nos llamaron del castillo de los poni! ¡Sí! ¿Qué van a hacer? ¿Qué? ¿Qué van a hacer en el castillo de los poni? ¡Una sorpresa! ¡Una sorpresa! ¡Ah! ¡Díganme todos ustedes! ¿Tienen un regalo para esa fiesta sorpresa? ¡No! ¡Ah! ¿Qué hacemos? ¿Quién da una idea? A ver, La La Lucy, ¿tienes una idea? ¡No! ¿Tú tienes una idea? ¡No! ¡A ver! ¡Tú debes tener una idea, Polly Pocket! ¡Sí! Se me ocurre una idea. Podemos armar unos cofres de tesoro. Y ahí le podemos colocar cosas muy lindas. Sí. Unos collares y unas piedritas que brillen. ¿Les parece? ¡Sí! ¡Sí! Vamos a hacer el cofre del tesoro. ¡Hola! ¡Miren! ¡Qué lindo nos quedó la sorpresa! ¡Teníamos dos cofres de regalos sorpresa! ¡Vamos a cerrarlos! ¡Muy bien! ¡Ciérralo! ¡Y se los vamos a llevar... ¡A la... ¡A la... ¡A la... ¡Ajá! ¿Y dónde los podemos llevar? ¡Al castillo! ¡Al castillo! ¡Al castillo! ¡Pero yo creo que pesan mucho, ¿verdad? ¿Tenemos un carro para llevar esos cofres? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí tenemos! ¡Sí tenemos! ¡Por favor, Lala Loopsi! ¡Préstanos tu carruaje! ¡Sí lo puedo prestar! ¡Vamos a poner... ¡A ver! ¡Uno! ¡Listo! Podemos llevar uno y después otro. ¡Hola! ¡Príncipe! ¡Ya llegamos todos los invitados! ¡Pero sabes que están todos escondidos! ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Ya están todos escondidos! ¡Viste, princesa! ¡Sí! ¡Tenemos que escondernos para darle la sorpresa a la princesa Pony! ¡Sí! ¡Vamos a bajar! ¡Ok! ¡Todos! ¡Escondámonos! ¡Oh! ¡Yo me voy a esconder por aquí! ¡Aquí no me ven! ¡Todos escóndanse! ¡Escóndanse! ¡Mira! ¡Tú te ves! ¡Vengase ahí! ¡Ah! ¡Estoy triste! ¡No se merece! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Sorpresa! ¡Ah! ¡Hola! ¡Se cayeron todos los amiguitos! ¡Hola! 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 ¡Feliz cumpleaños! Te tenemos una sorpresa Sí, te tenemos una sorpresa Te trajimos unos regalos ¿Los quieres ver? Sí, los quiero ver, por favor Oye, están aquí, qué lindos, príncipe Déjame verlos Ay, me desmayo No puedo de la emoción ¡Guau! ¡Qué bellísimo! No puedo abrir ese cofre ¡Me ayudan mis amigos! Ya ¡Ay, qué hermosos puros collares! ¡Guau! Este es el mejor cumpleaños ¡Cuántos amigos vinieron a verme! Y por aquí te tenemos Una sorpresa Ven Abre la puerta, por favor Ella, esa mano Es de nuestra amiga gigante ¡Qué linda la torta! ¡Me gusta la torta! Mucho, mucho, mucho Yo quiero torta Y todos vamos a cantar ¡El cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños princesa Pony! ¡Cumpleaños feliz! ¡Ay, perdón! Se me cayó la torta Estaba muy rica Ahora les doy un poquito a todos A ver, me voy a poner aquí Y me toman una foto De cumpleaños Por favor, a ver ¡Chiqui, chiqui, chiqui! ¿Busquen la cámara? Yo la busco Mientras buscan la cámara Esta Pony dijo que iba a tocarle Música a la fiesta ¡Ay, qué lindo Pony! ¡Qué bonito regalo le has traído! Adiós.